A través de una conferencia de prensa, el Consejo Nacional de Universidades, CNU, informó que las universidades miembros celebraron el Día de la Madre Nicaragüense. Hoy, 31 de mayo, realiza conferencia de tecnología y negocio con el objetivo de compartir los nuevos instrumentos y equipos acerca de la logística y uso en el mercado laboral y la oportunidad de la dinámica y experticia de los negocios en el mundo de la informática. El 1 y 2 de junio desarrollará el primer congreso Universidad en el Campo fomentando una educación de calidad y cercana para la comunidad con el objetivo de compartir experiencias acerca de los resultados alcanzados hasta la fecha en el programa Universidad en el Campo e identificar desafíos que conlleven al fortalecimiento de la universidad en el campo. Asimismo, reconocieron su aporte en el ámbito científico, académico, social, cultural y económico Del 29 de mayo al 2 de junio, la Dirección de Extensión Universitaria de la UNAM Managua continuará brindando acompañamiento a las diferentes actividades efectuadas en el marco del Programa Nacional de Reforestación Verde, que te quiero verte. Para Noticias 12, Gloria Campos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!